a todos y bienvenidos estos son los memes capitalización de los memes que está subiendo mucho mucho por ejemplo de hecho en las últimas 24 horas dogecoin sube un 14% si van 10 dog with un 9 pp un 8 13 5 9 luego pues dentro de no mucho vendrán los llantos y esto caerá y dirás pues no entiendo pues yo sí yo sí lo entiendo porque te gusta historias y te gustan estas chorraditas te encantan del mundo cripto vale canta el mundo cripto y estas subidas fantásticas maravillosas que te van a hacer rico en el vídeo que va a continuación hay una semana de trabajo proof of work en la mina de catanubisco y de malacacheta en la parte del río donde hay alejandritas y zafiros eso es el mundo real ahí está la pasta la pasta de aquí es efímera si eres capaz de conseguir la subida y luego venderlo fantástico pero como no eres capaz de conseguir eso pues estás fastidiado no eres capaz y no digo yo que no que la gente no no consiga vale pero sinceramente el dinero está en la prueba de trabajo prueba de trabajo trabajas metes dinero sacas un producto y a partir de ahí pues repuedes repartir en este tipo de proyectos lo que consiguen para marketing los que se forran son los que reciben ese dinero de marketing que seguramente no nos engañemos sean los mismos que promocionan el proyecto y casi todo toda esa pasta que tú pones con tanto empeño en estos proyectos maravillosamente marketeados y promocionados por un montón de floreros a la hora de la verdad tú pones la pasta y ellos se la queda mientras tanto pues tenemos un proyecto como catanubis coin que va al mundo real y todo el dinero va a sacar rendimiento y por eso se puede dar un por cuatro un por tres por dos o un por ocho en un momento dado tú decides catanubis es un proyecto prueba de trabajo proof of work se trabaja se consigue un abrazo y hasta siempre bueno de angelo ahí ó está viendo aquí es una cualidad de alexandreita aquí a alexandreita también de la también esta aquí está viendo ó são limpa limpa y aquí a safira ahí ó fue que salió lá que yo tirei fue esto aquí y